Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que de verdad tengan un bello día. Es llamativo cuando uno mira para atrás el año que se va los errores, horrores que han cometido los economistas del establishment a la hora de pronosticar a la economía argentina. Realmente es importante que señalemos los errores que han tenido y lo han hecho en cadena nacional, lo han hecho en masa y es muy fuerte. Por ejemplo, todas las pronosticadoras del establishment decían que el Producto Bruto Interno no iba a crecer más del 4,7. Cuando en realidad el crecimiento fue del 10, sí, 10 puntos al PBI. Que la inflación iba a ser del 49,8. Bueno, fue del 51. Ahí podemos decir que estuvieron más o menos cabeza a cabeza. El dólar oficial iba a alcanzar los 130 pesos. Y el dólar oficial está a 108. Que las exportaciones, o sea, ingresos por exportaciones, íbamos a tener 61.000 millones de dólares. La realidad es que tuvimos 74.000 millones de dólares de ingresos por exportaciones. Que las reservas iban a ser de 41.000 millones, bueno, es el único dato que aceptaron. Efectivamente, 41.000 millones de dólares de ingresos por exportaciones y que el Producto Bruto Industrial iba a ser del 6,1, escuchen, ¿eh? Cuando finalmente fue del 14,3. En general, los números de la economía han sido muy, pero muy buenos. Muy, pero muy buenos. Yo creo que estos números son los que asisten a Alberto Fernández cuando dice, bueno, acá empieza a verse signos de una fuerte recuperación. Claro, claro, si la pandemia nos ayuda. Cualquiera que tenga buena voluntad, que esté libre de prejuicios, pudo observar que en los grandes centros urbanos realmente tuvimos una situación de explosión en el consumo popular como no teníamos, como no teníamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Realmente es muy fuerte lo que aquí está aconteciendo, ¿no? Bueno, ustedes saben que hay una explosión de lo que sería la tercera ola. Y es interesante ver el debate que existe entre los epidemiólogos, entre los infectólogos. La curva de contagios en el país saltó de 5.300 casos a 16.300 en apenas cinco días. Los especialistas prevén alrededor de 30.000 en las próximas semanas y que con las variantes Omicron y Delta pueden producirse dos pandemias paralelas. La buena noticia es que en enero bajan los encuentros y que Argentina tiene vacunas con las que puede avanzar rápido en la inmunización del conjunto. Bueno, este es un dato relevante. Hay vacunas. Parece ser que estas variantes Omicron y Delta, sobre todo la Omicron, no sería tan danina, que son buenas noticias. Bueno, de hecho, donde nace la Omicron, en Sudáfrica está terminando la ola. Una ola que fue muy cortita, que duró bastante poco, ¿no? Es llamativo el título del diario Clarín hoy, ¿no? Aunque vuela menos, Aerolínea pierde casi dos millones de dólares por día. Es una vieja discusión que trae Clarín. Digo, la eficiencia del Estado, ¿dónde está? En lo que pierde una empresa estatal o en el servicio que cumple. Este es un país con una longitud inmensa, ¿no? Más de 6.000 kilómetros de longitud. Tres zonas en las cuales no debería importar la eficiencia en términos comerciales. Si no, una aerolínea, la misión fundamental no es que gane plata, sino que integre el país, igual que el ferrocarril. Este, digamos, apuntamos a la integración nacional, no a que sean eficientes. Este, nos parece que estas cosas son muy disímiles, muy distintas, ¿no? Acá hay un gran rechazo por el tema de la presión impositiva. Un gran rechazo de la derecha, ¿no? En realidad, la única presión impositiva que el Estado mediático defiende a rajatabla es la presión que existe sobre las grandes empresas, sobre todos los sectores exportadores, de todos los burros, viejos ladrones, contrabandistas, evasores, jugadores, de todo tipo, de toda calaña. Entonces, es ahí donde hay que aumentar la presión, la presión tributaria, ¿no? Este, es muy llamativo y se lo refresco al dato. Por exportaciones, el pronóstico que había era que íbamos a exportar 61.000 millones de dólares y exportamos 74.000, ¿me entienden? ¿Me entienden? Tremendo. Si esto no es despegue, ¿qué es? Lo que hay que evitar ahora es que esto vaya al contrabando, a la fuga, a la evasión, a estas cosas que la oligarquía nuestra conoce bastante bien, ¿no? Este, creemos que hay que estar muy atentos esta semana, la semana de fin de año donde siempre aparecen fallos raros, medidas raras, es una semana para estar muy atentos, y que el poder establecido no nos haga ninguna trampa como a las que ya nos tiene tan acostumbrados, ¿no? Respecto del fondo no hay, no hay grandes novedades, respecto del fondo monetario se sigue negociando, se sigue tironeando. Vemos a un Alberto Fernández que da ciertos signos de firmeza, todos empujaban un arreglo antes del fin de año, y aparentemente no va a haber arreglo antes del fin de año. ¿Qué cosas se ventilan? Y se ventila cuatro años de gracia, pagar al límite de los 22.000 millones de dólares, que es el límite de lo legal, en un plazo a 20 años, utilizando como gran argumento político la autocrítica pública que acaba de hacerse el Fondo Monetario Internacional y que tiene Mauricio Macri uno de sus grandes protagonistas. Digo, aquí la sociedad Fondo Monetario Internacional Macri ha sido el objetivo de esta autocrítica de la nueva administración del Fondo Monetario. Un préstamo que ha hecho enorme daño al futuro de nuestro país. Bueno, es hora de levantar la cabeza y ver algunas propuestas que aparecen en el horizonte. El juez Ramos Padilla con mucha fuerza salió a convocar el primero de febrero todos a la Plaza Lavalle contra la Corte Suprema de Justicia. Esta corte que ha hecho todo tipo de desaguisados. Esta corte que no solo nos hace daño a nuestra legalidad, sino que actúan como operadores explícitos de la oligarquía y de la Embajada de Estados Unidos, con fallos absurdos, como los que hemos tenido en el último tiempo. Sobre todo el fallo contra el Consejo de la Magistratura. Un fallo que es una nueva versión de lo que sería un golpe de Estado en nuestro país, perpetrado por la cúpula judicial, ¿no? Por eso hay que trabajar todo enero fuertemente para que el primero de febrero todos acompañemos a Juan María Ramos Padilla, un juez intachable, un tipo coherente, consecuente, un tipo que no le importa la poltrona de juez ni los privilegios de la justicia, sino lo único que tiene en su interés es el interés del pueblo argentino de tener cada día más democracia, cada día más libertad, cada día más justicia, cada día más igualdad. Así que el primero de febrero desde Radio Rebelde lo vamos a trabajar todo enero, vamos a trabajar la convocatoria a terminar con esta corte. Hay que poner centenares de miles de personas en Plaza Lavalli que terminen, arrasen al actual corte y democráticamente podamos construir o reconstruir ese poder del Estado para beneficio de la enorme mayoría del pueblo argentino. Bueno, un abrazo muy muy grande. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.